El Salón de París de 1998 vio en el stand de Citroën al concept car C3 Lumière De esta forma, la casa francesa anticipaba su nuevo diseño para el segmento B y lo anunciaba para un futuro próximo de 3 o 4 años Este concept ya dejaba ver las líneas exteriores del futuro Citroën C3 En el Salón de Frankfurt del 2001 el nuevo C3 vio finalmente la luz ante el público europeo y comenzó su venta allí en 2002 respetando gran parte del diseño mostrado 4 años antes en el concept C3 Lumière aunque algo más acotado en dimensiones a pesar de ello se convirtió en el auto más alto del segmento B Finalmente, el jueves 24 de julio de 2003 el C3 llegaba a la Argentina importado desde Brasil donde es producido en la fábrica de Porto Real con 3 niveles de equipamiento y 3 motorizaciones diferentes El auto marca el ingreso de la marca en el segmento B donde no tenía presencia ya que el viejo y discontinuado Citroën Saxo pertenecía al segmento A La enorme cantidad de consultas de nuestros televidentes acerca del nuevo C3 nos llevó a realizar un doble test del tope de la gama llamado Exclusive con los motores 1.4 HDI y el 1.6 16 válvulas Naftero y ahora se lo mostramos desmenuzados hasta el más mínimo detalle como solo lo hace Auto al Día El Citroën C3 o los Citroën C3 en este caso son esos autos que entran por los ojos con un diseño muy atractivo que en este caso tienen no se puede decir un retro diseño pero si una inspiración en un modelo clásico de la marca francesa como fue el 2CB eso se ve precisamente en la forma de la parrilla y del capot simulando aquella vieja trompa del 13B con el gran logotipo del doble Chevron de Citroën cromado en el centro y tanto sea en el Nafta como en el Diesel para la versión Exclusive los paragolpes son pintados color de carrocería incorporan los rompenieblas tienen una parte de material de otro compuesto pero pintado color carrocería para que quede estéticamente agradable pero no lo defiende de pequeños roces de estacionamiento y por debajo tenemos una generosa entrada de aire para los motores al igual que en las parrillas los faros son grandes envolventes de un estilo bastante moderno policarbonato por supuesto y la altura del auto es lo que más sorprende es el auto más alto del segmento es precisamente en la vista lateral donde se aprecia la gran altura del C3 algunos lo llegan a confundir con un mini monovolumen o un mini Picasso como nos han dicho en el pilar B y en el pilar C hay un aplique negro para toda la línea de cintura la gran superficie vidriada que tiene este vehículo los espejos aún en la versión tope de gama como la Exclusive no tienen ninguna parte pintada color carrocería si las baguetas y las manijas aunque teniendo los dos autos podemos decir que las manijas no son body color lo serían en el gris pero en el celeste se destacan por estar pintadas de color gris precisamente lo que queda muy lindo combinado con el celeste muy lindo color también que nos tocó en la versión HD y en ambos autos el cartel Exclusive en el pilar C para identificar a la versión también hay que decir que tienen una tercera luz de giro en los guardabarros delanteros y la antena está ubicada al estilo deportivo en la parte trasera del auto junto con un pequeño aleroncito que se hace aquí con la tapa del baú otro parentesco que tiene el C3 con aquellos dos CB están precisamente en esta línea lateral donde se destacan bien las dos curvas la primera del capot y luego toda la curva desde el pilar A con el techo formando una línea similar a lo que era el viejo patito viéndolo desde atrás el C3 tiene un portón curvo con unos faros muy grandes generosos y envolventes en su tamaño realmente muy visibles hay también una tercera luz de stop en la parte superior de la luneta el cartel Citroën de la marca del lado izquierdo cromado el doble Chevron también en el centro y el nombre C3 del lado derecho también en esta versión HDI azul se puede ver que el portapatentes no está pintado color de carrocería como si ocurre en el versión naftero porque es gris pero lo más destacable es que el HDI no tiene el cartelito HDI que lo identifique que es una sigla ya reconocida en todo el mercado y que Citroën pierde la oportunidad de lucirla en el C3 si en la versión que es naftera aparece el cartel 1.6 16 válvulas en la tapa del baúl y por debajo tenemos también los paragolpes pintados color carrocería con la salida de escape que es la única diferencia también visible el tamaño del escape entre un nafta y un diesel a pesar de contar con cierre centralizado deberá molestarse con la llave para abrir el depósito de combustible de cualquiera de los dos Citroën por debajo tenemos las llantas de aleación multirayos realmente muy muy bonito diseño con cubiertas Goodyear Eagle NST5 una cubierta que se mostró muy áspera muy dura muy ruidosa también aunque de muy buena tenida en medida 185-60-15 una medida que está un poquito sobredimensionada sobre todo para la versión HDI llena mucho el pasarruedas queda muy bien pero es una cubierta de un rodado muy grande no para el naftero con 110 caballos a lo mejor si para el diesel con 70 los dos Citroën C3 que tenemos equipamiento exclusivo solo se diferencian en los frenos en cuanto a lo que tienen como equipamiento ya que en la versión HDI no tiene ABS ni repartidor electrónico de frenada como tiene el naftero por ser más potente y además el naftero tiene discos traseros y el HDI los tiene a tambor el resto es todo igual salvo la mecánica lógicamente la llave por ejemplo usted tiene dos botoncitos para apertura o cierre a distancia no tiene alarma el auto de fábrica si el auto está cerrado apretando nuevamente en el botón de cerrado de puertas va a quedar parpadeando todas las luces intermitentes del vehículo como para ubicarlo fácilmente en una cochera y con un solo toque destraban todas las puertas del vehículo incluso también el baúl que tiene un cierre centralizado eléctrico automático cuando usted pone el vehículo en funcionamiento no así las puertas del auto la delantera tiene un ángulo de apertura muy bueno y con una butaca alta realmente es muy fácil subir a un C3 el panel de la puerta del conductor es de agradable diseño aunque muy poco en él uno de los parlantes dos bandejitas portaobjetos separadas profundas de buena capacidad aunque con algunas rebabas plásticas que denotan no muy buena terminación y luego una agarradera de un diseño bastante curioso y una parte tapizado en tela también es curioso el sistema de apertura de puertas el diseño de la manijita y nada más no hay más para describir en este panel la posición de manejo que se logra es muy buena primero porque obviamente se puede graduar la altura la distancia de la butaca al volante con una gran longitud de corredera ahí encontramos las que nos gusta además puede con esta palanca subirse o bajarse la butaca del conductor pero lo más importante que trae como gran novedad para el segmento B el Citroën C3 a la Argentina no en el Mercosur porque allí el Polo Compact lo trajo primero pero aquí el Polo Compact nunca llegó entonces el mérito quedó para el C3 que es la columna de dirección regulable en altura pero también en profundidad cosas que a veces criticamos en autos de segmentos superiores porque no lo ofrecen aquí es de serie en esta versión exclusiva de esta forma cualquier persona podrá tener una longitud de piernas de un estilo poner los brazos cómodos como para poder manejar el auto y de esta forma encontrar una correcta posición de manejo realmente muy bueno más allá de poder reclinar el respaldo también con un comando no muy accesible que está del lado interno de la butaca el volante a pesar de ser las versiones tope de gama es de plástico por ahí merecería un forrado en cuero para tener un mejor tacto el grip es grueso tiene tres rayos airbag en el centro y viene ubicada la bocina en el centro del mismo debajo del logotipo del doble chevron a la parte trasera del mismo del lado izquierdo tenemos el comando de luces que es posición bajas y además rompe nieblas delanteros y traseros luz de giro por supuesto y el sistema que cuando usted apaga el auto con un toquecito tiene 30 segundos las luces altas encendidas para iluminar la cochera luego una de las salidas al estilo 4K del aire acondicionado el tablero tiene dos colores por debajo algo lejos de la vista del conductor está el comando eléctrico de la regulación de altura de los faros en función de la carga y el comando de los espejos eléctricos del vehículo debajo tenemos un espacio para llevar algunos objetos por ejemplo documentos y este es el único plástico realmente criticable del Citroën C3 porque detrás del mismo al removerlo tenemos todos los cables y también todos los fusibles aquí del lado izquierdo del vehículo para que estén accesibles pero nunca se puede lograr con este plástico en ninguno de los dos autos que estamos probando un buen encastre del mismo aunque sea a la vista porque ruido a plásticos en el auto no hay y por debajo tenemos una pedalera bien distribuida con un generoso espacio para descansar la pierna izquierda en viajes este tablero es el punto más flojo a nuestra forma de ver del Citroën C3 no hay prácticamente indicadores de agujas si usted lo pone en contacto le va a indicar en el centro el nivel de aceite ha consumido bastante desde que salimos luego 12.900 kilómetros que faltan para el service y tenemos un odómetro parcial o total para este vehículo digital además lo que ahora marca cero es el velocímetro que es digital y también por un sistema de lucecitas muy poco práctico y muy poco útil tenemos lo que es la cantidad de combustible en el tanque del lado derecho y del lado izquierdo ahora no hay luces porque el motor está frío pero se van encendiendo del mismo estilo que podemos volver a poner en contacto para que entienda lo que le decimos hay también lundes de reserva para el combustible y varios testigos luminosos en la parte de abajo tradicionales el tacómetro si ponemos en marcha el motor es si usted alcanza a percibir una agujita roja que corre en esa semiesfera entre los números indicando las revoluciones de día es más fácil pero cuando pasamos al manejo nocturno e iluminamos este tablero la aguja del tacómetro tiene el mismo color que la iluminación rojiza del auto lo cual prácticamente uno hace que se olvide de este elemento y no tenga mucha utilidad además hay un reóstato que puede ir mejorando o empeorando la iluminación del tablero hasta dejarlo prácticamente en un black panel lo que nos hace pensar que la gente que diseñó el auto cree que los conductores modernos ya no miran o no utilizan los instrumentos en un automóvil esto es debido en gran parte a que este tablero ha sido inspirado en lo que era el Citroën 12B pero realmente preferimos un tablero convencional de cuatro agujas a la derecha de la columna tenemos comando de limpia lava para brisas limpia lava lunetas el limpia lava para brisas es inteligente aunque no automático varía en función de la velocidad del auto luego tenemos en el centro del tablero un display donde si ponemos en contacto nos pone la hora y la fecha si hay una puerta abierta o mal cerrada nos va a indicar de esta forma que la puerta delantera izquierda está abierta y también si encendemos la radio vamos a tener el display digital de la misma allí por detrás del mismo tenemos otras dos salidas de la calefacción del aire acondicionado muy bien ubicada la baliza y por debajo la tecla del cierre centralizado para las puertas en este caso ahí al cerrarla permite cerrarla bien y ponerse en rojo para indicar que está cerrada luego tenemos el equipo de audio con CD muy buena calidad de sonido una bandejita por debajo que no tiene ningún tipo de protección tipo goma o alfombra para que no hagan ruido los objetos que van aquí y de estas seis teclas solo dos tienen función a pesar de ser la versión full que es el limitador de velocidad usted selecciona la velocidad y cuando la supera se lo avisa una alarma sonora y también el trabe de puertas para los chicos para que no labran desde atrás se comanda desde aquí las otras funciones son para casos más de mayor equipamiento como control de estacionamiento en lo que hace el sistema de Parktronic o que tenga un control de estabilidad LSP se sacaría desde aquí luego por debajo tenemos el climatizador o el aire acondicionado no viene con climatizador automático a la Argentina como nos gusta cuando no es automático se hace por medio de teclas giratorias que es realmente un sistema muy pero muy práctico y por debajo tenemos una bandejita portaobjetos los levantavidrios mal ubicados aunque en su defensa tiene un sistema de un toque para bajar y para subir con antipellisco con humedad de seguridad aquí está el encendedor el cenicero es muy curioso se puede remover de aquí y si usted no fuma puede directamente retirarlo del auto y si lo saca tiene también un espacio para llevar una latita de gaseosas por ejemplo y luego aquí una toma de 12 volt para cargar teléfonos celulares por ejemplo la palanca de cambios tiene un curioso diseño muy simpático es correcta su ubicación y muy bueno su accionamiento tanto sea en el hdi como el naftero cumple bien su función por detrás de la misma tenemos el freno de estacionamiento y luego las teclas de los levantavidrios eléctricos traseros estos no tienen sistema de un toque que no está muy al alcance del conductor tampoco de los pasajeros sobre todo si tenemos por ejemplo bajado los apoyabrazos de esta forma llegar desde aquí hasta el levantavidrio realmente no es fácil igualmente este apoyabrazos del lado del conductor puede servir en ruta cuando uno viene más descansado en quinta pero al hacer los cambios molesta y por lo general hemos notado que todos los que han manejado el auto han dejado de usar este apoyabrazos y han utilizado realmente el del acompañante al estar tan cerca puede usarse el mismo y hacerse los cambios sin molestias los cinturones delanteros son inerciales con pretensores pirotécnicos y además regulan en altura lo cual es muy correcto lo mismo ocurre con los apoyacabezas tienen regulación en altura y son pivotantes realmente muy pero muy bien y además hay en los parasoles espejitos en ambos aunque la luz es la que está en el techo tenemos luz individual para conductor luz individual para el acompañante y una luz general que ninguno de los dos autos funcionaba al abrir o cerrar las puertas no sabemos si es un problema nuestro que no pudimos descifrar como trabaja el sistema o un problema de programación no creemos que un auto de este nivel no encienda la luz cuando uno abre la puerta del mismo vamos a ver la plaza del acompañante subiendo en este caso a la versión naftera que es exactamente igual que el hdi en el panel de la puerta del conductor solo un parlante y las bandejitas portaobjetos de buena capacidad el acceso es fácil la butaca es alta esto permite subir con comodidad si la corremos totalmente para atrás ni siquiera llegamos a tocar con las piernas el piso del auto la altura de la cabeza al techo es muy buena esta butaca no tiene la posibilidad de regularse en altura tampoco tiene algo que el manual indica y que debería venir que es aquí la posibilidad de desconectar con la llave el airbag del acompañante incluso tiene el testigo en el tablero que indica que el airbag estaría desconectado pero no se puede hacer aquí es donde está ubicado el airbag por debajo tenemos una guantera que no tiene llave no tiene luz pero tiene buena capacidad inclusive el manual que es generoso en tamaño tiene un lugar específico para su ubicación si corremos la butaca hacia adelante vamos a tener que hacerlo si viajan tres o cuatro adultos porque el espacio atrás si no se complica demasiado vemos que el espacio es justo pero de todas formas puede llegar a viajar un adulto no digamos de la mejor manera porque ya rosa la butaca pero si lo pongo ahí por ahí voy un poquito mejor la altura de la cabeza al techo es buena y vamos a ver cómo se viajan las plazas traseras del C3 vemos la plaza trasera saliendo de un primer plano de la mesita que está ubicada en el respaldo de los asientos delanteros bueno subir acá es complicado porque un adulto por ejemplo de un metro ochenta que haya manejado el C3 con la butaca en esta posición como la dejé yo le deja muy poco espacio a otro para subir acá hablamos normalmente que estos autos atrás van chicos de esta forma un chico iría muy bien porque tiene hasta bandejitas como le mostramos o posa revistas aquí para llevar en el viaje pero si tenemos que evaluarlo como habitabilidad hay que decir que es muy buena en lo que hace altura de la cabeza al techo ahí uno hasta con un metro ochenta y pico no va a rozar el mismo longitudinalmente se complica fíjese que yo aquí realmente no voy muy cómodo y además si tengo que bajar del auto no es fácil la maniobra porque hay que desencajar los pies desde este espacio que queda aquí debajo como para poder salir del auto el asiento trasero es plano tiene tres cinturones de seguridad inerciales aunque solo dos apoyacabezas que tienen la forma de coma es decir cuando no se utilizan no restan visibilidad aunque no son pivotantes son regulables en altura si tenemos además aquí el cenicero que le mostramos que estaba adelante si alguien fuma en las plazas traseras puede pasársele él mismo para ubicarlo en este lugar o llevar aquí una lata de gaseosas hay un pequeño túnel de transmisión que va a hacer que en este lugar si alguien tiene que viajar esté realmente más incómodo no creemos que sea para tres adultos definitivamente este auto y si nos venimos para el lado del acompañante bueno como vimos si el que viajaba del acompañante fue generoso y nos dejó un espacio bueno para las piernas entonces podemos ubicarnos medianamente bien ahora el problema está con el conductor el conductor no puede dejar espacio para las piernas porque tiene que manejar cómodo y eso lo que denota es que el C3 tiene muy buena habitabilidad para las plazas delanteras y traseras en altura no así en lo que es longitudinal para adultos si hablamos de chicos de escasa estatura realmente el auto cumple bien debajo del respaldo trasero están los ganchos Isofix para anclar las sillas de bebé que puede comprarse la misma en un concesionario Citroën para llevar tranquilo y seguro a un hijo nos resta por mostrarle el baúl el Citroën C3 tiene el baúl más amplio del segmento en cuanto a decímetros cúbicos pero eso no quiere decir que sea un baúl grande ya que los autos del segmento B no tienen baúl grande salvo que sea un tricuerpo de todas formas dentro de los bicuerpos el que tiene más capacidad de carga es el Citroën C3 hay aquí un lugar que en algunos mercados se aprovecha como un portaobjetos no ocurre lo mismo en el Mercosur lo mismo que no trae la bandeja Modboard que viene modulable del baúl en Europa es una bandeja convencional tenemos un lugar donde está ya de fábrica la baliza luego hay una red esto es importante para llevar cosas en el vehículo por ejemplo este bolsito que está aquí que creemos que es un accesorio no sabemos si de serie porque lo que está incorporando es baliza nuevamente mata fuego que ya tiene uno puesto por delante de la butaca la acompañante y una cuarta de remodel que tal vez sea un kit de herramientas que nos proveyó Citroën por debajo del piso del mismo tenemos el neumático y todo lo que es el críquet no es una llanta de aleación sino que es una llanta de chapa negra y es muy fácil de cambiar la cubierta como nos pasó en lo que es el HDI tuvimos la mala suerte de pegarle a un pozo en la zona de Villa del Parque como para que llegue a romper la cubierta con tan solo 6.000 kilómetros y el cambio se hizo realmente rápido además este baúl tiene la posibilidad de rebatir los asientos en un tercio o dos tercios ganando así modularidad de uso y también por supuesto remover esta bandejita como para ganar capacidad de carga realmente el baúl es generoso dentro de lo que se puede esperar en el segmento B los dos motores son modernos y un punto a favor del C3 exclusivo el HDI es un 4 cilindros de 1398 centímetros cúbicos 8 válvulas y 70 cebedines a 4000 revoluciones por minuto con un torque de 15,6 kilogramos a tan solo 1750 vueltas un motor que ya se conoció en el nuevo Ford Fiesta producto de una colaboración entre PSA y Ford pero que ahora debuta en las marcas francesas con el C3 su puesta en marcha es instantánea tanto que ni siquiera tiene testigo de precalentamiento en el tablero que es el mismo para ambas motorizaciones solo se muestra algo ruidoso en frío y está muy bien insonorizado y aislado del habitáculo el 4 cilindros naftero es un viejo conocido de PSA con 1587 centímetros cúbicos y 16 válvulas desarrolla 110 cebedines a 5750 revoluciones por minuto y 15,3 kilogramos de torque a 4000 vueltas también arranca rápidamente y es silencioso en sus funcionamientos con los dos Citroën C3 viajamos un fin de semana a Mar del Plata vía Balcarce por la ruta 29 los dos autos viajan muy bien con una perfecta tenida direccional aún en asfalto desparejo o abovedado y a pesar de un leve rolido transitan muy bien curvas y curvones de diversos radios y aún a velocidades elevadas en especial el naftero la insonorización es muy buena tanto para ruidos aerodinámicos como del motor la suspensión delantera es del tipo McPherson montada en un subchasis y la trasera independiente con brazos arrastrados y barras de torsión como ya dijimos colaboran muy bien en la tenida a pesar de la altura de un metro cincuenta y tres de los C3 un centímetro más que lo que viene el auto en Europa pero se mostraron muy ruidosas en pisos desparejos en especial el tren trasero algo que si hubiésemos probado un solo auto podríamos suponer que era un problema de esa unidad pero al presentarse por igual en los dos C3 concluimos que es un mal congénito y que deberá resolverse pronto en ruta por último también colabora la dirección de asistencia eléctrica que se endurece al aumentar la velocidad del auto para los sorpasos el naftero supera por cuatro o cinco segundos al HDI en una prueba de 90 a 120 kilómetros por hora en cuarta o quinta marcha pero casi empatan si hay que recuperar de 60 a 90 en cuarta o quinta marcha lo que se logra gracias al torque del HDI y una falta de potencia del naftero a bajas revoluciones antes del mediodía llegamos a Balcarce y filmamos a los C3 en la pintoresca plaza central de la ciudad el confort de marcha es bueno pero con 27 libras en los neumáticos y no con 35 como tenían los autos para el viaje en ruta esto es importante de verificar si usted posee o poseerá un C3 ya que las cubiertas Goodyear con que viene del Brasil son muy duras lo que junto al empedrado Balcarceño incrementó notablemente el molesto ruido de las suspensiones al habitáculo en la ciudad la visibilidad es buena aunque el pilar A izquierdo interfiera la visión del conductor en rotondas o esquinas doblando a la izquierda la dirección vuelve a hacerse notar ahora con una asistencia mayor para el tránsito citadino y aún más si tenemos que estacionar algo que será valorado por los propietarios en especial las mujeres el radio de giro de este auto no es muy amplio por la tarde del sábado arribamos a Laguna de los Padres un hermoso marco natural para filmar a los autos y comprobar su comportamiento en ripio y tierra la tenida es buena con una lógica tendencia subvirante que se corrige fácilmente al levantar el pie del acelerador una vez más y por lo accidentado del terreno las suspensiones hicieron sentir sus quejas así llegamos a un punto interesante de este doble test es negocio hoy en la Argentina comprar un diésel luego del aumento del 80% en la nafta y del 120% en el gasol muchos sostienen que no aunque la ventaja de un gasolero no radica solo en el costo del combustible sino también en el rendimiento medido en kilómetros por litro en la ciudad el HDI rinde más de un 50% más por litro de combustible y en ruta casi un 50% más a 100 kilómetros por hora y algo menos de un 30% más a 120 kilómetros por hora la diferencia de precio entre ambos modelos es de 3.160 pesos en esta versión exclusiva con lo cual para recuperarlos habrá que viajar por ejemplo 70.000 kilómetros en ruta a 120 kilómetros por hora o 35.000 kilómetros en ciudad recién allí usted comenzaría a ahorrar dinero por manejar un HDI aunque claro hay que analizar también el mayor valor de reventa de un gasolero en el momento de desprenderse del auto a favor del naftero cuenta una mayor potencia reacción y suavidad de marcha y en este caso un aporte importante son los frenos con 4 discos ABS y repartidor de frenada que es una ventaja porque además por ejemplo en una detención de pánico de 120 kilómetros por hora a cero se necesitan 16 metros menos lo que puede ser la diferencia entre frenar ante algo o chocar contra algo sin olvidarnos de la seguridad del sistema ABS en lo mojado o poder esquivar frenando en definitiva cada comprador sabrá evaluar que motorización le conviene en función del uso que se le dé al auto el HDI parece más lógico en la versión SX del C3 ya que cuesta 2300 más que el mismo equipamiento para el motor naftero que en este caso en la versión SX es un 1.4 nafta de 75 CV en los exclusivos evaluados el naftero parece ser la mejor opción salvo que se le vayan a realizar muchos miles de kilómetros a la unidad antes del recambio lo dejamos analizarlo mientras disfrutamos de este clip y luego las prestaciones comparativas frente a los rivales y los puntos a favor y en contra de estos dos C3 testeados por auto al día fábrica fábrica le declara 165 kilómetros al diésel y 192 al nafta nosotros logramos 160 kilómetros con 852 metros en el HDI y 186 con 327 en el nafta en un día sin viento en aceleración fábrica declara 15,4 para el HDI 10,7 para el naftero nosotros logramos de 0 a 100 15,47 lo mismo para el HDI y 11,23 un poquito más para el nafta los mil metros con partida detenida 38,16 para el HDI 32,23 para el naftero la elasticidad de 40 a 100 en cuarta 19,47 el HDI 15,23 el naftero de 60 a 90 en cuarta 9,65 8,96 prácticamente lo mismo y en quinta 12,34 11,82 lo que es lo mismo varía en 90 a 120 en cuarta 14,22 frente a 9,32 y en quinta 15,31 frente a 12,66 de todas formas excelentes cifras para ambos motores el frenado el HDI paró de 60 a 0 en 16,24 el nafta con ABS 13,63 de 90 a 0 40,20 contra 29,95 la diferencia ya son 10 metros y de 120 a 0 72,90 en el HDI que bloquea demasiado aunque para en línea recta y 57,03 en el naftero la diferencia aquí son 16 metros el consumo en ciudad el HDI 15,36 kilómetros por litro el nafta 9,82 siempre sin aire acondicionado conectado en ruta a 100 20,49 para el diésel 14,90 para el naftero y a 120 16,49 y 12,90 en el cuadro tenemos al HDI exclusivo frente al Fiesta Edge TDSI el CRIO Privilege DSI y el Corsa II GLS Turbo diésel los tres primeros cifras de auto al día el Corsa de fábrica todos motores de cuatro cilindros 1400 se puede decir para los tres primeros 1700 para el Chevrolet en potencia gana el Citroën con 70 caballos lo mismo en velocidad final y aceleración en consumo hay una diferencia apreciable para el Renault en ciudad y prácticamente lo mismo aunque una leve ventaja de Fiesta en lo que hace a 120 en ruta los precios el HDI del Citroën cuesta 38.150 trae llantas de 15 columna de dirección y regulable en altura y profundidad y dirección con asistencia eléctrica el Fiesta vale 35.950 pero tiene la columna de dirección fija no trae rompenieblas y no trae llantas de lesión el Clio 39.700 trae además cierre de puertas automático el sistema CAR y ABS para la versión Privilege con el motor diésel el Corsa vale 39.700 pero cuenta con ABS un cargador de 6 CD alarma y también tiene dirección eléctrica en el segundo cuadro tenemos al Nastero exclusivo frente al Clio Privilege el 206 XT y el Corsa 2 GLS todos motores de 4 cilindros misma mecánica para los grupos PSA el Clio también 1.6 y 1.8 el Corsa los 3 franceses son los más potentes con 110 caballos en velocidad final 0 a 100 y consumo en ciudad ganaría el Peugeot 206 con la mecánica que no hemos hecho el test las cifras de Clio y C3 aquí son de auto al día en ruta a 120 ganaría el Clio Privilege los precios de los nasteros 34.990 el auto que usted vio tiene como dijimos 4 frenos de disco con ABS llantas de 15 dirección eléctrica y la columna regulable en altura y profundidad el Clio vale 36.700 como equipamiento extra tiene el sistema CAR de cierre automático en rodaje el Peugeot 206 vale 37.390 tiene 4 discos ABS en opción con el techo que incrementaría el precio y tiene sensor de lluvia y el Corsa 2 GLS vale 34.460 tiene la columna de dirección fija en el caso del naftero y cuenta con alarma y un cargador de 6 CD por último los puntos que reunieron a favor y en contra a favor en común para los dos autos son 7 puntos el diseño realmente el auto entra por los ojos un diseño muy pero muy atractivo que gustó a todos la posición de manejo es excelente puede graduarse la butaca en altura y lo mismo para la columna por ahora en exclusiva para el segmento B en altura y profundidad la insonorización del habitáculo es muy buena la tenida en ruta realmente es muy buena en los dos autos el comando de caja es correcto para lo que se pretende en este segmento las motorizaciones tanto el HDI como el 1.6 son muy buenos motores para el segmento la dirección eléctrica realmente muy interesante y a favor en este caso solo del naftero los frenos con 4 discos y ABS y las prestaciones que logra con esta mecánica en contra son 4 puntos para ambos autos las suspensiones ruidosas en especial el tren trasero es algo molesto el instrumental es insuficiente no se lee el tacómetro de noche faltan marcadores de aguja y es muy incorrecto e impreciso el marcador de combustible en el tanque la ubicación de los comandos de ventanillas no es la mejor tanto para las ventanillas delanteras como traseras la habitabilidad longitudinal atrás para adultos es un punto también en contra de este Citroën C3 y en contra solo del HDI falta aunque sea en opción un sistema de frenos con ABS de esta forma pasó un nuevo test fue uno más para la casa Citroën uno más doble también para Citroën ya lo habíamos hecho con los C5 ahora con los C3 nafta y diésel equipamiento full los exclusive tomamos contacto con el Citroën C3 exclusive línea 2005 pequeños cambios lo diferencian de la línea 2003 2004 que habíamos hecho un doble test en nuestro programa por ejemplo han mejorado un problema que era el de los ruidos de la suspensión del auto y hay otros cambios que queremos mostrarles en este contacto que hicimos con el C3 exclusive nafta muy bien que se va a encontrar hoy de nuevo el cliente que compre un C3 en relación a los videos que hicimos nosotros en nuestro test número 142 cuando probamos los dos exclusivos primero hay que decir que el C3 representa el 50% de las ventas de Citroën en la Argentina por lo tanto lo cuidan lo miman mucho y además la versión tope de gama es la más demandada o sea el público que quiere un C3 quiere un auto completo tope de gama y realmente quiere destacarse no solo en lo estético sino también en el interior por la calidad del auto y esto es lo que han mejorado para el C3 si abrimos la puerta del auto vamos a notar una nueva manija nuevo material aquí en diferente calidad y fundamentalmente excelente el cambio que se hizo en la manija que ahora es de metal cromado puede parecer una cosa menor pero cuando una terminal decide invertir más dinero en algo como esto es porque están cuidando la imagen del producto algo que no ha cambiado pero que queremos destacar como muy bueno en este auto es la posición de manejo el C3 tiene la posibilidad de regular basculantemente la butaca pero además la columna de dirección tiene regulación en altura y en profundidad fue el primer auto del mercado que trajo esta posibilidad de regular la columna en el segmento B hoy no es el único el Fox también lo trae pero la posición de manejo la puede lograr perfectamente una persona desde un metro sesenta hasta un metro noventa de estatura otro cambio que usted va a notar en los Citroën 2005 en los C3 es el engamado interior los plásticos por ejemplo del tablero tienen dos texturas diferentes una lisa en la parte de arriba y una rugosa en la parte de abajo esta parte de abajo antiguamente venía en color gris contrastando con el negro de la parte superior ahora han armonizado todo el tablero en color negro y esto es una cuestión de gustos personalmente nos simpatizaba más cuando venía en dos tonos la línea 2005 trae todo monocromático negro el tablero del C3 nunca fue de nuestro agrado producto de que tiene casi nada de marcadores agujas si usted lo pone en contacto con luces se marca la temperatura de agua y la cantidad de combustible en el tanque lo que no es muy preciso el tacómetro tiene una pequeña aguja de color rojo por lo menos ahora está en blanco el fondo en los que nosotros habíamos probado primero eran de color rojo el fondo con lo cual la aguja ni se veía y en el segundo test que hicimos para el 1.4 le habían incorporado aquí en el display una computadora de a bordo ahora la línea 2005 solo tiene el odómetro total y parcial digital el velocímetro y el black panel que se mantiene la computadora ha sido reubicada y mejorada la computadora se encuentra ahora en el centro del tablero por encima de las tomas de aire comparte el display con el hermano o el primo del Peugeot 206 tenemos por ejemplo fecha y hora pero además la autonomía que nos queda con el combustible en el tanque la distancia de recorrida el consumo promedio el consumo instantáneo que ahora es cero porque el auto está detenido y la velocidad promedio volviendo luego a la fecha del mes si encendemos la radio aparece ahora el display con todas las funciones de la misma en este indicador por ejemplo volumen graves agudos el loadness el father o el balance o el autovolumen todo ahora se indica en este display lo mismo que por ejemplo las estaciones de radio que uno puede sintonizar tanto en AM como FM un display mucho más completo y más visible que el que tenía el Citroën C3 2004 también en esta computadora una puerta abierta o mal cerrada va a ser indicada en la misma sintonía y más ya la la la